¿Por qué debo quedarme en casa? Seguimos produciendo más enfermos, más complicados y fallecidos por la COVID-19 por continuar con las aglomeraciones de todo tipo, el transporte sin proteger a sus usuarios y sin que tengamos como país una mínima lucha antiepidémica. Esta enfermedad se transmite de persona a persona, lo que significa que cada individuo tiene el poder de parar esta epidemia al aislarse e impedir contagiar a otros. Recuerde que usted puede contagiar a 8 más y si está en grupos, usted aumentaría el número de los que afectaría y cada uno de ellos a 8 más y así sucesivamente. Reconozco que el cuidador del paciente, si no se cuida adecuadamente, puede salir también contagiado y a su vez contagiar a otros, por lo que las medidas de prevención en ellos tienen que ser más estrictas. Si la persona presenta síntomas o malestares, se separa al menos a 3 metros de distancia del resto de la familia, impide que el virus pase a otras personas. Y si avisa a sus contactos o personas que estuvieron a menos de 2 metros de distancia y estos realizan cuarentena por 10 días, o sea, se separan de los cercanos y ventilan más su casa, se logrará interrumpir la cadena de transmisión. ¿Qué es la cadena de transmisión? Es cuando la enfermedad se va pasando de una persona a otra y si la cortamos, estamos contribuyendo a controlar la epidemia. Si no lo hacemos, estamos colaborando con el alargamiento de esta. Veamos ahora a nivel poblacional qué ocurre. Si nos quedamos en casa por 14 o 28 días y nos movemos solamente para lo necesario, si evitamos el transporte público, si somos más estrictos con las medidas de prevención, especialmente el distanciamiento físico mínimo de 2 metros entre persona y persona, y la utilización correcta de la mascarilla tapándose la nariz y la boca, así como la exigencia del uso a todo el mundo y, por supuesto, el gobierno desempeñara su rol de líder contra la epidemia, estaríamos dando un golpe fuerte en la cadena de transmisión y podríamos ver una reducción de casos y albeduríamos repitiendo esa misma estrategia en los diferentes territorios para ganarle al virus. La población de Nicaragua demostró en el año 2020 que pudo bajar la movilidad en un 50% que se quedaron en su casa durante varios meses. Se pudo. Antes se puede ahora. Fue decisión personal y familiar y se logró a pesar de que el gobierno decía lo contrario, con la falsa premisa que se deteriora la economía. Ahora, piense. Promover actividades de aglomeración y consumo es pan para hoy y hambre para mañana. Este es el poder que tenemos y no lo estamos utilizando en beneficio de toda la población. Recuerde, en sus manos está parar o darle continuidad a esta epidemia. Gracias.